¡Roll down! ¡Fuera, suave! ¡Action! Durante mucho tiempo, durante varios años incluso estuvo recluido y no pudo venir al Festival de Canas, pero este año sí lo hizo. Aquí estuvo y presentó esta película en donde a mí en lo general me gusta muchísimo. Vamos a arrancar en 1893. Es la primera secuencia, se me hace extraordinaria. Es una mujer que nos estamos dando cuenta que es la viuda, ha muerto Tchaikovsky. Y durante la primera secuencia está buscando un arreglo de flores y que ponerle en el listón del arreglo de flores. Entonces empieza con varias frases de la esposa que te quiere, de la compañera de tu vida, ahí te sé, te sé, te sé. Hasta que de repente dice la frase a final de cuentas, a mi esposo, a quien adoré, a quien adoré. Y de eso es uno de los temas que se pone sin lugar a dudas en la mesa con esta película. La adoración de esta mujer de una manera obsesiva y de una manera verdaderamente casi enferma. Se va llevando, va cruzando por el funeral donde están toda la bola de fans. Tchaikovsky se encuentra acostado. En eso ella llega con el arreglo. Y ocurre algo digno de Buñuel, digno surrealista. En el momento en que Tchaikovsky se levanta de la muerte. Se levanta y le dice, ¿qué diablos haces aquí? Y le empieza a maldecir y le empieza tú que me hiciste esto y que me hiciste lo otro. Se empieza a enojar. Hasta que la chava obviamente, la esposa o la viuda se queda totalmente sacada de onda. ¡Pum! Se cierra. Y de ahí nos vamos a los créditos. Y hacemos un flashback hasta 1872. Tchaikovsky ya es un genio. Él ya es reconocido. Y de repente vemos a esta mujer que es Antonia. Que es una mujer extremadamente religiosa para todo, para todo. Utiliza la religión. Se está perecenando. Siempre está en el aspecto religioso. Muy presente más bien en el aspecto religioso. Y se enamora de Tchaikovsky. Es una estudiante por ahí que va teniendo. Se le acerca a Tchaikovsky. Le dice que está totalmente perdida, enamorada de él. Y Tchaikovsky la rechaza en un principio de cuentas. Hasta que de repente logra tener una conversación con él. Y él le dice, lo más que te puedo yo ofrecer es una amistad. Es un amor de hermanos. Ella lo acepta. Dice que no hay ningún problema. Y ahí se vuelve a empezar a meter las cosas. A poner más temas en lo que es la cuestión en la mesa. El compositor, a final de cuentas, acepta todo lo que es posible. Pero cuando ella quiere más y ella quiere tener sexo con Tchaikovsky, Tchaikovsky la rechaza. Entonces, a final de cuentas, estamos viendo, primero que nada, el manejo de la homosexualidad de un genio. Los temas que va a poner este director. Manejo de la homosexualidad ya de un genio, de una homosexualidad oculta. Estamos hablando de 1872. Y, de verdad, aunque no hayan redes sociales, no estaba muy abierta la homosexualidad. Tchaikovsky. Y entonces, todo el mundo lo tenía que cuidar. Incluso tiene compañeros y gentes muy cercanas que están pidiéndole a esta chica, a esta Antonia, que nada más a final de cuentas, sea su amiga. Pero ella no quiere. Ella quiere mucho más. Y, al final, Tchaikovsky enferma. Tchaikovsky empieza a tener problemas de estrés y decide que ya no quiere casarse. Digo, más bien que quiere divorciarse y que quiere mantenerla alejada. Y ella, entonces, empieza un... Pues, ahora sí que un escenar hacia abajo, una rampa hacia abajo, una caída libre, si lo queremos ver así. El personaje cae, cae, cae. En muchísimos problemas, en muchísimas situaciones. Vemos también, entre los temas de homosexualidad, que les decía yo, de este director oculto. Vemos esta parte de los fans, el tema de los fans y del cuidado que tenían las relaciones públicas en aquella época. Vemos que, Antonia, primero es este rechazo, luego viene esta obsesión, viene también el manejo de este amor apasionado. Viene también, incluso, la decadencia de la autoestima, de la falta de autoestima. Se siente una película muy actual, con temas muy controversiales, polémicos. Siento que el director arma una película que parece que es de época, con unas actuaciones muy buenas. Una dirección de escena estupenda, con la ambientación muy buena. Parece una película, incluso, hasta un poco de bajo presupuesto, pero muy bien iluminada y te da muy buenas ambientaciones. Pero, sobre todo, el fondo en cómo maneja, otra vez, estos temas. En donde, de repente, los dos lados de la moneda pueden generar debates muy, muy interesantes. Si hay una obsesión, y esta obsesión es válida. También si hay un grado de misoginia, un grado de machismo, un grado de maltrato. Pero si ella lo merece o no lo merece, el director te pone entre esas distintivas. Si ella lo merece o no lo mereciera, si ella se lo buscó o no se lo ha buscado, etc. La verdad, la película es muy interesante y vale la pena verla. ¡Bien! ¡Quieta en el set! ¡Ambra speed! Sound production, take one. ¡Roll sound! Sound production, take two. ¡Action! ¡Ok, eso es un saludo! ¡Ambra speed! Sound production, take one. ¡Roll sound! Sound production, take two. ¡Action! ¡Ambra speed! ¡Ambra speed! Sound production, take one. ¡Ambra speed! ¡Roll sound! ¡Roll sound! ¡Roll sound! Sound production, take two. ¡Action! Ok, that's a wrap Alright, quiet on the set Sound production, take one Roll the sound Sound production, take two Action Ok, that's a wrap Alright, quiet on the set Sound production, take one Roll the sound Sound production, take two Action Ok, that's a wrap Outro Sound production, take two pot, top, 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 top. Gracias.